Alejandro Rosas, nuestro historiador de cabecera, aquí está. Querido Broso, buenos días. Uy, buenos días. ¿Cuántas cosas podríamos platicar contigo hoy? La historia se nos está viniendo encima, ¿eh? Estaba pensando con todo lo que vimos este fin de semana. Hijo de... Apenas hace 70 años, 55 millones de víctimas en la Segunda Guerra Mundial. Es la humanidad, es la naturaleza humana, no aprendemos. 75 millones de víctimas, 70 años que terminó la Segunda Guerra Mundial. Todavía hay generaciones de los que nacieron en el 35, 37 vivos, que recuerdan seguramente allá en Francia o en Europa todo lo que sucedió con la guerra. Y fíjate lo que estamos viviendo ahora, otro tipo de conflicto, otro tipo de dinámica. Yo he dicho que es la sofisticación de la violencia. No que haya cambiado, no que el mundo vaya para mejor. Yo creo que sigue siendo el mismo mundo porque es la misma humanidad, porque es la misma naturaleza humana. Entonces, es la sofisticación de la violencia con la inmediatez de la información. Claro. La batalla de Berlín tuvo cerca de 4 millones de víctimas en 6 meses. 4 millones de víctimas. Pero obviamente no había los medios de comunicación, no tenías esa inmediatez. Yo creo que ahora estamos enterados al momento. Eso es lo más impresionante. Eso es lo impresionante y eso es lo que también en un momento dado transforma la percepción histórica del momento. El viernes yo creo que todo el mundo nos dimos cuenta que todo el mundo se subió en Twitter. Y además era una guerra de cifras. Y de repente eran 40, de repente le bajaban, luego le subían, luego otro atentado. Bueno, imagínate tú, la Segunda Guerra Mundial, ya no digamos la primera, pues tenías que esperar a que llegara el pietaje en cine. Claro. En cinta para que te enteraras una semana después de lo que había pasado en el ataque tal cual. No, ahora estamos en vivo. Si el 2001 fue, digamos, el momento de la televisión porque los ataques a las torres gemelas del 2001 fue la televisión, ahora fue Twitter. Las redes sociales porque recordemos que en el 2001 todavía no existía Twitter. Es ahora donde existe y entonces de pronto ves todo. Estás viendo las primeras transmisiones desde aquí, desde Foro TV, eran por Periscope en vivo. Claro. Desde lo que estaba sucediendo fuera de esos lugares. Increíble. O sea, verdaderamente es tan vertiginoso, es tan avasallante lo que estamos viendo en comunicación, en información, que apenas te da tiempo para respirar. Es una nota tras otra y alguien desmiente y luego otro dice. Y empieza toda esta revolución porque fue una revolución de la comunicación, lo que vimos el viernes, desde el dolor que todo el mundo sentía hasta los que empezaron. Pero y entonces, ¿por qué no lloras igual por Ayotzinapa? O sea, una revoltura, se ve que hay una confusión mental impresionante. No sé si en otros países, pero en México vivimos una confusión mental. Por eso quisimos pasar un cortito que estuvo en las redes donde explicaba justamente y de una manera muy sencilla todo lo que tiene que ver que explotó el viernes en la historia de Europa y el Medio Oriente, ¿no? Y desde cuándo y el tipo de conflicto y las regiones y los intereses y qué países se aliaron para qué, desde cuándo existen aquellos, el petróleo, el gas. O sea, toda esa historia para que digas es que no te lo puedes explicar como para meter determinados comentarios en Twitter o donde sea de confundir... No viene el caso. Ostras, con cosas. Exactamente. Entonces sí, creo que es un momento inédito otra vez. ¡Ah, madre! En tan pocos años, 2001, insisto, fue la televisión, ahora fueron las redes sociales, y entonces veremos qué viene a continuación, porque sí fue una vorágine de información, yo creo que sin precedentes en la historia, y en vivo, y transmitiendo, y sabíamos, y esto está pasando, y se oye una bomba, y siguen los rehenes. Verdaderamente una cosa que no se había visto. Así es... Tú te has puesto a pensar en este ejercicio que estás diciendo, porque has escrito muchos libros acerca de la historia. Si hubiera esa posibilidad de contar la historia a la velocidad que viste el viernes, o sea, como si existieran todos esos elementos que tuviste el viernes para poder revisar la Primera Guerra Mundial a esa velocidad, ¿qué hubiera pasado? Mira, en cierto modo, la historia es, en muchos sentidos, es interpretación. Sí. Y cuando no tienes para llenar la historia, usas, no inventas, sino usas imaginación para atar cabos sueltos. Sí. No inventas, simplemente deduces o tratas de llegar a conclusiones a partir de los elementos que tienes. Sí. Si así nos cuesta trabajo llegar a ciertas conclusiones, tomando una distancia de tiempo, que es lo que necesita el historiador para poder interpretar. O sea, yo no puedo interpretar como historiador lo que está sucediendo hoy, porque para empezar, yo soy protagonista. A mí, yo lo padezco en cierto modo, yo soy testigo, yo lo vivo. Yo necesito que pasen 20, 30 años, o sea, casi una generación completa para poder... O sea, pero tú sí sabes, por ejemplo, con lo que pasó el viernes, desde luego que sientes el fregadazo como lo sentimos todos nosotros. Pero tú sí sabes, de entrada, qué es lo que está estallando ahí, de parte de quién y de dónde viene todo esto, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando no tienes todo ese bagaje o ese conocimiento, entonces sí vienen estas interpretaciones simplistas que vimos. Sí, y que termina todo en melodrama, ¿no? Sí, todo en melodrama. Y entonces, ¿por qué lloras por unos pero no por otros? ¿Por qué aquí no lloras? O sea, verdaderamente cosas, son cosas totalmente apartes, son mundos totalmente distintos, nada que ver, no hay comparación entre lo que sucede en México o lo que está sucediendo propiamente en Siria y en Irak con ISIS, más lo que está sucediendo en Europa. Son escenarios distintos. Se conectan de algún modo, sobre todo en Europa y el Medio Oriente. No, no, pero además nosotros hacíamos ahorita ese mismo juguete que no juego de la distancia que hay de esas historias con nosotros, porque nosotros vamos a decir que la parte árabe, pues, llega por medio de España. Claro. Llega por medio de España y ahora sí que por el lado contrario. No tenemos nada que ver con la otra historia, la que ven de aquel lado. Nosotros, más bien se queda la historia ya y nada más nos queda un residuo de lo que trajo el español. Claro, porque también por otro lado, nuestra concepción del mundo es la concepción del mundo que se tiene en Europa. No es la que se tiene en Oriente o en el Medio Oriente. No. Nuestra concepción es occidental. Y entonces, de pronto, es que también, el grito, ¿no? Pero es que los medios le dieron más importancia a los franceses cuando en Beirut, cuando en Siria, cuando en Irak. Sí, pero hay una lógica. Francia es, en cierto modo, el centro de lo que ha sido parte de la civilización occidental, muy importante. La cultura, el arte, la moda, la música, la literatura, los grandes escritores que norteamericanos o de otros países pasaron por Francia en algún momento dado para escribir. Es decir, no estás hablando del pueblito globero de ahí de la esquina, que sería igualmente lamentable porque son víctimas inocentes. Estás hablando de un lugar que ha definido la historia del mundo, al menos para la perspectiva occidental. El que echó a andar las historias de independencia de un chingo de lados. Imagínate, ha sido vulnerado el lugar donde nació la libertad, la igualdad y la fraternidad. Principios que seguimos defendiendo hoy en día con las democracias. Y por eso el golpe es reino, Alejandro. Claro. Evidentemente es el objetivo preciso. Evidentemente. Y seguramente al mundo árabe le importa un comino si ahí fue la igualdad, la libertad y si Napoleón y si el Rousseau es otra concepción del mundo. Pero nosotros... Pero también está la historia de los imperios que han sido tanto los franceses como los ingleses en su momento, como los alemanes en su momento, que también tuvieron una historia aplastante con esos países que fueron inventados después de la guerra mundial, ¿no? De hecho, la civilización humana surge en el Medio Oriente. Sí. Las grandes civilizaciones. Ahí, justamente. Las latitas, los egipcios, los sirios, el código de Hammurabi, Mesopotamia. O sea, ahí inicia. Luego se fue transformando por las cuestiones del poder. Pero lo que estamos viendo sorprende por lo que sucedió, insisto, la sofisticación de la violencia y la inmediatez de la información. Pero es la naturaleza humana. Y no hemos tenido un momento de paz en la historia de la humanidad. Insisto, hace 70 años apenas, mi papá tiene 78, hace 70 le tocó ver lo de los 55 millones de muertos. Y con Internet, o hace 50 años, o hace 100, o hace 300, comentábamos al principio una constante. Quien lleva la ventaja es quien no tiene miedo a morir, ni a que lo maten. Claro, desprecias la vida y desprecias la muerte. Así es. Entonces no hay nada. Y entonces llevas la ventaja. Claro. Porque decíamos lo de Vietnam. Todos querían regresar, los gringos, todos querían regresar. Allá no. Exactamente. Allá no es, me matas a mí, salten a tus tres. Así es, y así fue la derrota de Estados Unidos. Así fue. Y esto que vemos es que no es nuevo, ha sido la constante, insisto, es una constante en la historia de la humanidad. Ahora, que vamos a cambiar, recemos, esto no va a cambiar porque es la naturaleza humana. La naturaleza humana tiene un grado de perversión muy importante. ¿Los japoneses en los aviones? Los kamikazes. Igual. Cuando desprecias la vida y la muerte por honor, por religión, por lo que sea, ya tienes un punto a favor de esa causa. Y sea la causa que sea, porque puede ser la causa más noble o la causa más vil. Ah, no, claro. Igual lo vemos. O sea, aquí hay un terrorismo religioso, o que tiene tintes religiosos, pero tenemos el terrorismo político como fue, por ejemplo, ETA. Sí. O como fue el ERI en Irlanda. Claro. Pero es parte de la naturaleza humana. O sea, esto no va a acabar rezando ni orando ni por ningún lado. Esto es parte de la historia de la humanidad. Y vamos a seguir viendo casos como este. Hay que ver la manera en que cómo la humanidad, de una manera inteligente, puede tratar de minimizar los daños. Pero esto no se acaba por la buena voluntad ni porque nos vamos a tomar de las manos los seres humanos. Por lo pronto, hasta ahorita, no hemos visto gran madurez en la humanidad de lo que ha venido aprendiendo o teniendo que aprender. No, no hemos aprendido nada. 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 Bueno, ¿cuál fue la respuesta ayer? Va el bombardeo con todo. Sí. Con todo. Y decíamos que llevamos 10 mil años más o menos sobre la tierra y no hemos aprendido nunca. Nada. La guerra de los 100 años, la de los 10, la de los 7, la primera guerra mundial, la segunda, Vietnam, pero te vas a las guerras en África. No, no. Ruanda. Esa es la parte, insisto, hay una perversión en la naturaleza humana. Y está latente. Y está siempre presente, siempre, siempre. Rosa. Maestro Alejandro. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos por aquí en 15 días. Un placer. Feliz Revolución Mexicana. Gracias. Alejandro Rosa, nuestro historiador de cabecera. Gracias, señor. Gracias, señor. Un placer. Gracias. ¿Usted es curioso? Gracias, doctor. Excelente día, señor. Muchas gracias. Oigan, chavacos, mañana a las seis y media sin falta estaremos con ustedes.